¿Qué onda menes? Somos, este, güero de tus nietos Estoy aquí, este Falta el Guashira Falta el Guashira, pero... Falta Giovanni Falta Pablo Bueno, yo lo estoy haciendo, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Así molesto Es la primera vez que nosotros haremos, este Hablando, platicando, este Vamos a hacer un... Como... Un sketch, pero así no Somos Somos, este Producción, Michel Marque el número Esta llamada requiere De veinte pesos Vete a la mierda Te vas a meter un susto, eh Este... Esa es mamada Número equivocado Que bonzos A la mierda I A la mierda A la mierda A la mierda Gracias.